Yo sé que hoy día es un día especial para muchos. Todos de alguna manera están expresando el amor al ser que aman. Lo cual a mí me parece muy bien. Claro que me parece... Me parece bien. Que ocupemos un día para saludar a los seres que amamos. De alguna manera ayuda a ser un poquito más feliz. Y como a mí me gusta aprovecharme de las condiciones, de todo, soy un aprovechador. En este día al cual llaman el día de los enamorados. Quiero comenzar este programa y dedicarlo completamente a hablar precisamente de esto que... De lo cual tanto se aprovecha en este día sobre el amor. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6... El Dios Invisible le dio una orden a su pueblo. Cuando todavía no se manifestaba en carne... Le dio una orden al pueblo y le dijo... Que llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Con toda tu mente. Y con toda tu fuerza. Y cuando usted y yo estábamos completamente perdidos... Como lo dice la Escritura en Efesios, capítulo 2, versículo 12... Sin esperanza y sin Dios en el mundo... Entonces Dios se manifestó en carne... Solamente por amarle a usted... Y por amarme a mí. De acuerdo a la profecía, dice que no se encontró... Sucio. Muy heridos. Pero que Él nos tomó... En su tiempo de amor... Nos tomó, nos lavó con agua pura... Luego nos vistió... Y nos puso aceite, dice, sobre nuestras cabezas... Y un anillo en nuestra mano... Y nos dio un nombre... Con el cual fuimos conocidos... En todas partes del mundo. Este Dios manifestado en carne... En una cierta ocasión... Un escriba... Vino a preguntarle... ¿Cuál era el primer mandamiento? Luego de haberle dicho que el primer mandamiento es... Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es... No hay nada en el mundo... Le dijo... Y también amarás... Al Señor, tu Dios... Con todo tu corazón... Lo amarás... Con toda tu alma... Y lo amarás... Con todas... Con todas tus fuerzas... Que Dios, Jesús es el Señor... ¡Jesús es el Señor! Jesús es el Señor... ¡Jesús es el Señor! No hay nada en el mundo... Que el Señor, Dios es el Señor... Al nuevo amor... En mí... Si el Señor, Dios es el Señor... Que el Señor, Jesús es el Señor... He escogido esta preciosa alabanza que canta mi hermana Daniela para aprovechar de hablarle en este día, recordarle a usted que tenemos un ser. Que nos da mandamiento a amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras florezas. Quiero comenzar este programa y dedicarlo completamente a esto, a dos cosas, una hablar del amor de Dios y también hablar del amor fraternal. Como le dije al principio, me gusta aprovecharme. A veces estamos dispuestos a hacer todo por alguien a quien amamos o apreciamos. Seamos dispuestos a todo, porque lo amamos y lo apreciamos. Pero pocas veces mostramos la misma disposición, el mismo espíritu, la misma determinación por hacer cualquier cosa. Gracias por aquel que nos ha amado y que nos ha cuidado y que nos trajo a este mundo y que gracias a él podemos disfrutar esta preciosa vida. Al creador del cielo y de la tierra. Al leer la palabra de Dios me doy cuenta que la gran mayoría de los hombres que hicieron historia y a quienes Dios eligió fueron hombres que estuvieron dispuestos a hacer todo por su Señor. Porque sentían un profundo amor por aquel que les había escogido. Y así es como veo a un Noé, al cual lo veo dispuesto a construir un arca gigante en obediencia al mandato de Dios. A pesar de las burlas que recibió, el amor hacia su creador lo hizo estar dispuesto y enfrentar cualquier amargura en su vida. Era feliz cumpliéndole, cumpliéndole a su creador Veo a un Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo porque amaba a Dios dispuesto a sacrificar a su propio hijo por obedecer a su Señor Eso es amor, tu hermano Eso es amor Veo también a un Moisés que estuvo dispuesto a dejar la comodidad de su casa y su familia por obedecer a Dios por obedecer a Dios e ir a rescatar a Israel del cautiverio egipcio Eso es amor también, tu hermano Eso es amor A través de la historia bíblica me encuentro con un David dispuesto a morir en combate ante un gigante con cero oportunidad de ganar pero sabía que Dios estaba con él porque amaba a su Dios estaba dispuesto a levantar una espada que ni siquiera sabía manejar dispuesto a morir en un combate con un hombre que lo sobrepasaba en estatura y no solamente lo sobrepasaba en estatura ese hombre tenía experiencia en batalla Era respetado en su pueblo los filisteos Nadie lo podía vencer Pero David se levantó solo por dar honor a Dios a quien amaba se levantó para defender también a su pueblo que también amaba Eso es amor po hermano Hermano eso es amor eso es amor Amor real amor de verdad Ve a un Salomón Capaz de pedir cualquier cosa que quisiera que Dios le diera Pero lejos de pedir riquezas pidió sabiduría para guiar al pueblo de Dios Si sigo con la historia me cuento con un Elías que el amor a su Señor lo hizo estar disponible para enfrentar a los profetas de Baal para no permitir que el nombre de su Dios a quien amaba se perdiera en profunda idolatría Amarás al Señor tu Dios Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza Amarás al Señor lo dijo el Dios manifestado en carne en el libro de Marcos capítulo 12 versículo 30 en los días apostólicos veo a un Esteban y un Pablo dispuestos a morir apedreado por predicar el Evangelio estos no eran varones que no amaran a Dios ellos soportaron todo porque amaban a Dios no abandonaron su ministerio por estar en la cárcel no abandonaron su ministerio porque le tiraron una piedra no abandonaron su ministerio porque alguien lo despreció no abandonaron su ministerio porque alguien habló mal de ellos no abandonaron su lugar ni su ministerio eso es amarla amar a su creador eso es amar a su pueblo eso es amar a los hermanos eso es amar a la iglesia eso es amar todos estos hombres y muchos más estuvieron dispuestos a hacer todo por Dios sin importar que sus vidas corrieran peligro no les importó su intención era hacer lo que Dios le había mandado hacer especialmente a usted varón que nos ve y escucha nuestros programas le pregunto especialmente a usted estará dispuesto a hacer todo por su Dios estará dispuesto a hacer cualquier cosa por su creador es hora de reflexionar en el amor que decimos sentir por Dios hoy cuando en el mundo se celebra el día del amor creo que también debemos reflexionar cuánto amamos a ese ser que nos ha dado la vida espero que ese amor no solo sea un sentimiento pasajero como lo es en el corazón de muchos en este tiempo del fin se aman por un mes dos meses un año dos años cinco años con mucho esfuerzo diez años Dios bendiga a los que ya llevan más de diez años Dios les bendiga de ahí para arriba muchas bendiciones se aman que no sea un sentimiento pasajero producido por emociones momentáneas provocadas por una alegría o por una pasión sino que el amar a Dios sea un sentimiento y una decisión que nos mueva sobre todo en este tiempo que estamos viviendo a ser capaces de hacer todo por Dios a veces veo a muchos por ahí que quieren hacer historia que quieren provocar cambio dice en nuestra generación otros quieren contagiar a otros del amor de Dios si de verdad quieres hacer eso si de verdad quieres hacer eso debes estar dispuesto a hacer todo por Dios porque si los que vienen detrás de nosotros nos ven que estamos dispuestos a hacer todo por la causa del Señor ellos también van a querer hacer lo mismo demostremos con ellos el amor que decimos sentir por Dios demostrémoslo con hecho les llamo a ustedes a que lo demostremos con hecho en este tiempo las fotos en Facebook las palabras en Facebook sobran queremos hechos Dios quiere hechos con demostración de hechos de lo que decimos sentir por nuestro creador tratando de hacer todo todo absolutamente todo por Él concluyo en esta reflexión al comenzar al comenzar nuestro servicio con lo que dice Deuteronomios capítulo 7 versículo 9 conoce pues conoce pues conoce pues que tú Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto que guarda la misericordia a los que le aman a los que le aman Dios es fiel guarda su misericordia a los que le aman y a los que guardan su mandamiento escuche hasta mil hasta mil generaciones hasta mil generaciones Amén Señor Y